¡Suscríbete al canal! Estaréis viendo el chat en directo porque estoy haciendo las primeras impresiones en directo, podéis pasaros por Twitch y poco más. Vamos a hacer primeras impresiones, este nuevo juego vamos a ponernos en G1, en G2 no, porque G2 no me ha contratado, así que vámonos para allá. Quizás nos encontramos con una pantalla de carga, pero bueno, esas partecitas las voy a saltar. Signing Beyond, ¿qué pasa? Pues hemos estado viendo un poquito el tema de lo que hay en la Google Play, de las críticas y tal, y dice que el tema de los artes y tal está chulo, pero el 3D es como un poco tristor. Pero bueno, sin más. ¿Estáis viendo? Por cierto, hay cosas del Bleach. Pero no hay Bleach. Ah, sí, pone que hay... Bueno, pone no. No pone en ningún momento que hay castellano, pero en las ilustraciones de la Google Play pone que... O sea, están en castellano y poco más. Me da igual la historia, yo quiero ver el gameplay. Jake Galahad. Están chulos los artes, ¿no? Vaya, se ha descargado ya. Mejor que rápido, ¿no? A ver, la APK ha ocupado un giga con 400. Yo, pues normal que vaya un poco rápido. Pero vamos, las pantallas de carga van lentas y eso que veo con datos. Cuidado, Carly, se están robando tus datos, eso es verdad. Había una de estas, una crítica, una estrella en Google Play que dice que te roba tus datos. Que no quiere arriesgarse un señor a instalar este juego porque te pide confirmación. Yo creo que lo he instalado y no me ha pedido confirmación de ningún tipo. Porque eso es algo que te pide la Google y yo no lo descargo por Google. Gracias a Not, bienvenido. Pero que un juego de móvil tenga 3D. Eso, por cierto, ha sido bastante feo. Bueno, yo creo que ya sé, ya sé el problema del 3D. Y no es el 3D como tal, son las sombras de mierda que le han puesto. Pero vaya sombras le han puesto en las cinemáticas. Bueno, me da igual. Tío, pero ¿cómo que no mola el 3D? ¿Qué pasa aquí? Dicen que el 3D está malo, pero no. Yo lo veo bien. Vale. Castean las habilidades. Es que me da igual la historia. Es que me da igual. Quiero jugar. Esto cura. Vale. Un checkpoint. Bueno, checkpoint no. Una baliza de esas que cura. Vale, esto sería el primer boss, entonces. Yo pues no sé. El tema del 3D no está tan mal. Ah, que tiene estrategia. A ver si yo pulso aquí. No. A ver. Cultivate. No sé, no sé qué hace. Lo que digo, ¿no? Mira, tiene sombras por alguna razón. Yo creo que por eso son las que... Ah, y que ese no cargó las texturas. Vaya, mira. Pues que... Ahora pasa. Bueno, yo he hecho un... Buena carga de texturas, la verdad. Me ha gustado. No, que no he cargado las texturas por alguna razón. Pero el modelo 3D en principio está bien, o sea, no se las quejas. Lo que pasa es que se parece mucho al Raid Shadow Legends y ya con eso me da... Me da angustia. Buenas soldados, bienvenido a Brandview's Hideout Oh, ara, ara Soy Jenny Bueno, estabais diciendo no se que de las físicas, ¿no? Yo creo que queda bastante Correcto, me da igual, señora Vaya, vamos a hacer Vamos a ver los ratios Que a lo mejor es como el raid Que me cago en la puta Vale Cinco estrellas en primer multi Venga Dios, que fantástico Tres estrellas Arisa Ojalá me pisase Vale, a ver, siguiente cosa Tenemos un personaje que es de un SR Dos estrellas Bueno, pues Quizás Quizás es el que regalan sin más Vale, que necesitamos a más gente Etcétera, etcétera, etcétera Y aquí tenemos Equipamiento ¿Esto qué es? No sé qué está pasando Vale, me han habilitado la mierda esta Vale Dios, es que no será de la misma empresa que el raid, ¿verdad? Decidme que no Dadme esa alegría Vale, puedes cambiar la distribución de los héroes A distintos niveles Vale, vamos a ver... Vale, vale Vale De momento, lo normal en los juegos Tampoco Tampoco tiene nada más Baptismo del Fuego A ver Abre las opciones un momento O sea, es que el combate va auto Pero tú puedes fijar a los enemigos ¿No puedo recoger esto? O sea, tú puedes guiarlos y tal La cosa es, veo El HUD un poco extraño Y es que lo tienes todo Como los personajes son bastante grandes Si fuesen más pequeñitos Rollo en el AF Karena y cosas así Podría estar guay Pero es que los veo muy de cerca La voz es, ya os digo que es una puta mierda O sea, eso nadie puede negarlo Parecen las voces de las active skills del Dokkan Que lo escuchas como de ultratumba Muy bien lejos Y rollo Si te acercas mucho al micro y gritas Todo súper saturado Es buenísimo Aquí poco, poco más ¿Tenía opción de la cámara de Fizz? A la izquierda está la opción de la cámara Un poco vamos a comernos mucho la cabeza Me da igual señora Joder, es que Como para no fijarse en ella Vale, login directamente Lo bueno es que Te hacen un pequeño tutorial Y luego te enseñan el tema del login y tal Vale, ya me dejan a mi bola ¿No? Vale, vamos a probar primero Lo de la cámara Vamos a ver ¿Dónde están las opciones? Aquí Está la cámara por ahí Cámara de skill Pero eso me da igual Yo lo que quiero saber es Dónde está lo de la cámara A lo mejor me tengo que meter en un juego Que quizás es lo del anti-aliasing O alguna cosa de estas Que está hecho esto Le quito las sombras Por lo tanto se ve un poco A ver, el modelado 3D está chulo Yo lo siento Está guapo Está guapo A ver que nos han regalado Venga 1300 Uh, que tiene skins y todo Ay, que tiene skins y todo Skins de quién Skins de quién De esta De la que te cuento Olivia Madre mía Olivia, compañera Tienes skins ¿Dónde está lo de las skins? Uh Tengo un Alcatel del 2000 A ver Quiero saber dónde es Es de Olivia la skill Es de esta señora Debería estar por algún lado Quiero verlo, ¿no? Me interesa Esto es Gear Gear KK Aquí, aquí Ya está El mejor juego Del 2020 Después de Grand Cros La puta madre ¿Y eso? ¿Eso qué ha sido? A ver ¿Habéis visto esto? O sea, le cambia la skin En 3D también Joder Joder La puedo poner de Personaje principal La puedo cambiar aquí Aquí la puedo cambiar, ¿no? A matar Ah, que este también Tiene skins de colegial Madre mía Tú, qué cosa más espectacular A ver, a ver, a ver Somi, somi Somi, somi Buf Espectacular, ¿eh? Empezamos bien Empezamos bien ¿Puedo cambiar lo que sea Solo en 2D? Como en algunos juegos En algunos juegos Es solo en 2D esto No puedo cambiarlo, ¿verdad? No sé qué he tocado ¡Ahí va, Dios! ¡Ahí va, Dios! Bueno, se acaban de buggear Todas las animaciones Por haberle dado un botón Pero bueno No le puedo decir nada Vale, dan bastantes cositas Que esto mola Esto mola Dan bastantes cositas Vamos a meternos Vamos a investigar Primero de todo Lo más importante Esto es un gacha, ¿no? Aquí hay que mirar los sumos Hostia, esta Pero ¿y esta? Que es una SR Pero me da igual A ver, ¿cuánto cuesta? Mira unos 2.700 No te dan ni para una múlti Bueno, te dan 10 tickets, ¿no? Te dan 10 tickets Vale, te dan 10 tickets Vamos a ver los ratios 5% Cuidado, ¿eh? No está mal 5% Vale No es un 1% Como tiene en muchos juegos No es... Está bien Está bien Y esto es un estepa Esto es un estepa Bueno Volvemos a la carga Ha petado, ¿vale? Eh... No está mal el tema de los ratios Por ahí estábamos No está del todo mal Pero, pero Hubiese volado Que te diesen Cositas para empezar Sí que es cierto Que te dan Una multi Que está genial Pero, pero No te dan Para gemas Lo que mola es Que te den Para gemas Reza, reza Da un SSR, compañera Wow, me huele a que Eso debería ser arcoiris ¿Verdad que sí, no? Las alas de atrás Deberían ser arcoiris Madre mía Dupe de la que te cuento No, eso es R, ¿no? Dale ¿Qué contras dupe, chaval? Uh Guaifus Pero la cosa es que No hay nada nunca Quita No, no te dan para nada Te dan para aquí, ¿no? No, tampoco te dan para aquí Te dan para el stepa SSR ticket Y 10 tanks ¿Te dan aquí un SSR? La animación Si yo me sale Yo es que seguro Que son las alas ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso brilla! ¡Eso brilla! ¡Let's go! ¡Let's go! Un SSR Me estás jodiendo Espérate Que no eran personajes Me, me, me Me está Que no es un multi Ah, que este sí que es un multi Me estás jodiendo Me, me acabas de joder Mira, un, un Sota ¡Cállate! Me acabas de joder Me acabas de joder muchísimo O sea, que, que es solo el ticket Pagas 1500 por un ticket Esto está feo, ¿eh? Eso está feo Eh, a ver ¿Dónde está el ticket ese? Tío, ya me acabo de deprimir, ¿eh? ¿Esto qué es? Dios, es que me da igual Al máximo Sí, ábrete Esto es pollo Vale ¡Guau! Soy un afortunado, ¿verdad? ¿Dónde está el ticket? ¿O no hay ticket? ¿Ahí está el ticket? ¿Pero dónde está el ticket? ¿Está el ticket en los sumos? O sea, me tenía que salir para volver a entrar ¿Dónde? Ah, aquí Por favor, que me salga esta No, pero si las alas son del mismo color ¿Qué me está jodiendo? Pero bueno Nos han salido pollos SSRs, ¿eh? Cuidado Satisfecho Vale Vamos a seguir con este fantástico SSR que nos ha salido Madre mía, compañera No me viene mucho A ver Eh, autoselect Nos ha salido el Sota ¡No! Yo agradecido, ¿eh? Vamos con la Olivia Que ya la tenemos bastante mamalona Vale Vamos a jugar un poquito más Supongo que, pues eso Tendrá la arena Tendrá toda la historia A ver si lo peta Batalla rápida ¿Qué es esto? Ah, me mete directamente aquí ¿O no? Sí, me mete rápido Me mete en el piso ese Interesante Interesante, interesante Vale, hay una cosa Me habéis dicho lo de la cámara Eso es lo que Me da igual, señora Eso es lo que más me interesa a mí Lo de la cámara Y una cosa aquí Pone Autobattle Todas las runes Vamos a hablar de la cámara Ah, ahí está Ahí está La 3, ¿no? La 3 es la buena La 3 es la buena ¿Esto qué es? Auto pa' qué Auto de magias Velocidad ¿Por cuánto? Y auto Va, mira cómo va Eh, ahora sí Se hace auto Magias y todo Ponlo cerca Quiero apreciar a Olivia Vale, vamos a ponerlo cerca ¡Yala! Lo que quieras Tu señorita Tengo los gráficos en low No, tengo los gráficos en ultra Ay, tengo los gráficos en low Pero ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Yo considero que el modelo 3D está bien Bueno, pues vamos a seguir Al fin y al cabo Vamos a ver En principio ya tenemos los gráficos La máxima posible Y estos son los objetos Me da igual ¿Dónde puedo poner los objetos? Aquí, ¿no? Ítems ¿Dónde muevo los ítems? ¿Dónde muevo los ítems? Si no tengo ítems Esto no tiene automagias Porque no lanza las magias O lanza las ultis solo A ver, supongo que aquí no tendrá la gran cosa Sinceramente Hasta no avanzar un poco en el juego No hayan bosses No hayan historias con el estilo Oye, tú eres un sota ¿Por qué hablas cómodo Si tú dices 40 años? ¿Vale? Oye, tú eres un sota ¿Qué? Bonito es No cabe duda Quizás los gachas, repito Un poco feo, lo de que no te den Te den la multiesa de tickets Te den para un SSR, pero ya está No Te dan 800 aquí, quizás O sea, lo que hubiese molado Es que en vez de darte Esta mierda, que sí, que vale Que es un ticket y tal, que es un SSR Garantizado, pero en vez de darte esto Que es esto de aquí Te diesen directamente una multi Y el ticket Para empezar un juego, yo creo que es lo más óptimo Luego ya puede ser todo lo rata que quieras Como lo en mi joyo, que vieron tres multies Y a partir de ahí ya no daban una puta mierda Pues lo mismo para esto Te dan dos multies La multi esta de Del tickets que te dan Luego la multi del step up Que te da, pero que sea una multi Pero bueno, por esa parte está feo La única queja que tengo del gacha De momento no hemos visto absolutamente Nada más, bueno salen todos los héroes Y toda la historia por aquí Ahí está, todo mezclado Pero bueno, salen los SSRs y toda la historia Ahí ya está Son todos waifus Ah no, mira, aquí hay un juzgando Aquí hay otro Ya digo, no tengo ni idea De qué tal está esto Ni si se puede hacer roll Ni nada Se puede hacer roll No parece Bueno, vamos a seguir un poco Vamos a ver lo que tenemos por aquí Por... Estas son alas Ah, pero esto es equipamiento Cambiará la forma de los personajes Contiene energía Contiene energía Contiene... Mira, un fragmento de esto Vale Ah, se pueden abrir todos a la vez Ok Luego fragmentitos por aquí Supongo que estos fragmentitos son para mejorarlos Vamos a ir por parte, ¿no? Vamos a irnos primero a los héroes Vamos a ir a los héroes Vamos a seleccionar por rareza Tarda un rato en actualizarse ¿O cómo va esto? Vale, tenemos cuatro atributos Ah, mira el juzgando Qué guay, ¿no? Está chulo Quizás el modelado 3D No es lo mejor del universo Por el tema de... De los cuerpos y tal Que están pixelados como... Puta madre Pero bueno O sea, tienes aquí el tema del álbum Ay, mira Recompensos ocultas Vale, vamos a irnos, por ejemplo, al Jake este No entiendo los trajes Mola que tenga trajes A ver si no son de pago o alguna historia Vale, tenemos aquí... Tiene ataques básicos Luego tiene el tema de las rarezas Ah, mira Por hacerle... Hostia, pues qué guay, ¿no? Los héroes SR Pueden pasar a SSR, ¿no? Solo a SSR Ah, no Uh O sea, los puedes hacer el awaken Claro, esto os pedirá dupes Lo más seguro Y luego a UR Y UR plus Vamos a ver otro personaje Un SR extra Tiene su cambio Y UR plus Supongo que los SSRs Obviamente van a ser bastante más... Más baratos, ¿no? De subir y tal Voy a buscar a la que te cuento Mira, esta por ejemplo Le hace falta solo una weekend Para subir a SSR Y luego UR Interesante Cuanto menos El tema del sistema este Hostia, qué chulo este Juro, qué guano Eh, a ver Vamos a ver ¿Cuál es la rareza mínima de este juego? SSR Solo la rareza mínima Qué chulo Eh, SSR La rareza mínima aquí Parece que sí Ah, no, mira Ahí R's R's, 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 R's Vale, estos supongo que van a pedir La rehostia de materiales Para subir, ¿no? Sube SR Sube SSR Eh, vale Pues aquí ya sabemos Que no tienen nada No tienen absolutamente Los R's pues van a ser tristeza O utilizarse para una o dos stages Sí, estos no Ni cambian ni nada Le subirán las estadísticas Y poco más Pero interesante que puedas ver A todos los personajes Interesante Me gusta Vale Vale, vamos a seguir echándoles un vistazo A los personajes Tendríamos por aquí Pues el tema de De subir la rareza Que ¿Cómo se sube la rareza entonces? Con esto Con los Dallas Bonds Ah, no, pero esto es el álbum Quita, quita, quita No, no Estamos en el álbum Yo lo que quiero verlo es Eh, aquí en las stages Vale, aquí Ahora sí Vale, aquí está todo Vale, lo podemos promover Con sus propios artefactos Que en este caso Tendríamos Artefactos De Olivia, creo Mira, necesitaríamos Eh, 150 Para Para subir a la siguiente fase Que sería ya subir a SSR Vale O sea Hay que sacarse dupes Para subir Para subir esto de aquí O con algún material extraño O con alguna historia de estas Muy bien Entonces Si nos vamos al prota Por ejemplo Para subir de nivel Podemos utilizar pociones Te la pone automáticamente Ok Y puede tener más skills Vale Supongo que aún no las hemos desbloqueado Y tal Ah, mirad Sus skills Aquí están Tenemos Eh Dos activas Una pasiva Dos maestrías Y una de estadísticas Se pueden subir de nivel O algo No se pueden subir de nivel Es simplemente Las habilidades Ok Y esto es el equipamiento Que hay runas Y cosméticos What? Ah, son los skins Se pueden comprar los skins Con Con monedas Vale Bien Eh Ah Esto es lo que quería Esto es lo que estaba buscando yo El árbol de habilidades O sea Colecta materiales Para ganar trabajos Y puedes Puedes irte por todos los caminos Puedes desbloquear todo O puedes solo buscar un trabajo No Parece que solo puedes tener Un trabajo de caga O sea Tú te puedes ir O sea Nosotros estamos aquí Y te puedes ir Por donde te dé la gana ¿No? Hasta elementalista Hmm O sea Yo de aquí me puedo O sea Puedo Estoy aquí ¿No? Me puedo ir aquí Y de aquí Me puedo ir aquí Interesante Esto por ejemplo Me da Me da una pasiva nueva Una Una maestría de armas Trabajos por aquí Vale 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 Y luego el tema del guiar ¿No? Que aquí lo tendríamos Por aquí Esto es una defensa Esto no Ok Ok Vamos a irnos a la Olivia Que la tenemos con skins Ah y también podemos Conseguir skins de armas Y skins de las Las salas ¿Cómo funcionan? Entonces No me dejo No puedo equiparla Las salas ¿Cómo funcionan? ¿La tiene el modelo 3D? Por eso estaría Bastante chulo Pero bueno Interesante Vamos a ver la tienda Packs de dinero Bueno esto es lo del tema De la moda Para las skins Que es lo que estábamos mirando antes Vamos a irnos a algún juzgando Mira este juzgando De hecho Esto es promoviendo ¿No? No es tan mal La tenemos cooperativo Claro pero para todo esto Tengo que subir Bastante de nivel Para la forja Y todo esto Será para crear armas Esto No sé para qué es Y esto son las guild Ah mira Estas son las misiones Misioncitas Ok Vale Simplemente es jugar ¿Y esto qué es? Más misiones Eh Más misiones Let's go O sea que te dan Te dan motivos Para jugar Que son las misiones Y tal Que esto siempre mola Porque hay juegos Que te dejan A lo libre Pero aquí no Tienes las típicas Misioncitas De completar Entonces Si completas esta misión Te van a dar Un héroe SSR A elegir ¿No? A elegir no Un héroe SSR Aquí No Aquí No Esto es lo de la guía ¿No? Aquí me lo deberían dar Estos son armas SSR Uh Interesante Ah Para elegir Ah Pues esto mola Esto mola Claro Debes hacer un farmeo Espectacular Este de equipamiento legendario Que es en 6 estrellas Y Deduzco que te debería dar Mira Un héroe SSR A elegir Interesante Te dan hasta los héroes Es que de verdad Que cabrón es que suena O sea Vale Bueno No No pinta No pinta mal Pero claro Tienes que hacerte A lo mejor Estar dos semanas Ahí farmeando Pero bueno De momento Pues Primeras impresiones del juego Tampoco es que De mucho tiempo En una hora Hacer Hacer esto Pero nada Es un juego que ha salido Hace un par de días Y bueno Me apetecía Me apetecía probarlo De hecho esto Esto lo suelen tener Bastantes Bastantes juegos Bueno Antes de que crashe Vale Que va a crashear ahora Nada más La verdad Bastante Bastante interesante El juego La verdad es que No está muy bien optimizado Eso hay que Hay que ser sincero Porque estoy jugando Desde un emulador Que debería ir esto Volando Porque estoy desde el ordenador Desde un emulador Que está como si fuese Eso Un Note 10 Y cosas así Pero no funciona De hecho Bueno nada más Vamos a dejar por aquí El tema De este Primeras impresiones Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!